...más el García que lo ha puesto en evidencia ante también la Fiscalía. Pero la Fiscalía en lugar de revisar todas esas irregularidades... ...organizado las mafias, los carteles que hoy se han apoderado del Estado venezolano... ...han decidido asumir la persecución política como su única función. Yo quiero decirle a los venezolanos, sobre todo a las víctimas de la violencia... ...a las madres que tienen... ...hue horas en los tribunales, en la Fiscalía... ...un pedacito de justicia para sus hijos... ...a las familias atormentadas por tanta injusticia, tanta ilegalidad... ...a los venezolanos que buscan justicia ante tanto atropello todos los días. ...les decimos que estas instituciones, que la Fiscalía, que los tribunales... ...y que todo el Estado venezolano... ...para que se haga justicia en Venezuela. Los venezolanos no nos merecemos que la Fiscalía, que los tribunales... ...que el Estado venezolano esté dedicado a proteger las mafias... ...a proteger los carteles. ...que el pueblo venezolano esté al margen mendigando justicia. Les decimos a los venezolanos que aquí estamos dando la cara nuevamente. Siempre la he dado y siempre la estaremos dando. No tenemos miedo. Y como lo decimos, el que no tiene rabo de paja no tiene problema acercarse a la candela. Y aquí estamos, en el medio de la candela de la persecución política... ...enfrentándonos con la frente en alto y con la verdad de por medio... ...ante el atropello que plantea el gobierno. Bueno, me preguntan quiénes integran todas esas mafias de crimen organizado. Aquí tengo por lo menos un organigrama de lo que se ha denunciado. Allí están los capos de las mafias, crimen organizado, carteles. Ellos mismos se han puesto nombres. Se llaman los vampiros, el cartel de los soles, los carteles de los mafiosos... ...que lo que han hecho es enriquecerse ellos y empobrecer al pueblo venezolano. No vamos a descansar denunciando a los corruptos. No vamos a descansar denunciando la injerencia cubana. No vamos a descansar denunciando la ilegalidad y la irregularidad. Y le digo a la Fiscal General de la República, al Tribunal Supremo de Justicia... ...a la Defensora del Pueblo, a la Contralora y a todos los poderes públicos... ...les digo que ellos deben de asumir en este momento histórico el papel que les corresponde. Que es cumplir con la Constitución, con la legalidad y con la justicia. De lo contrario, ustedes, señores, que encabezan los poderes públicos... ...y todos los que están subordinados a ustedes, se harán cómplices de lo que significa un Estado cleptocrático. Un Estado que se ha articulado para robar, para quitarle el dinero y la posibilidad a los venezolanos... ...y dedicarse a la persecución política. Y finalmente, a los venezolanos, antes de entrar, les digo... ...tengamos fuerza, tengamos fe, tengamos la convicción de que vamos por buen camino. Los perros ladran porque estamos pasando. Y nosotros seguiremos pasando. Y seguiremos caminando. Y seguiremos recorriendo los caminos de la verdad. Y agradezco a todos los venezolanos que nos han apoyado. A nuestros diputados, a los partidos políticos, a la Mesa de la Unidad Democrática... ...a nuestra organización Voluntad Popular, por el apoyo que nos han venido dando. Mira, me preguntan si hay temor de que me fríen de libertad el día de hoy. En legalidad no. Porque fíjate, a mí me están imputando por un caso... ...que tiene que ver con una decisión que yo tomé hace 10 años... ...de pagarle a los maestros, de pagarle a los bomberos, de pagarle a la policía. De acuerdo a lo que establece la ley. Una aprobación de la Cámara Municipal, de la Contraloría. No hay ningún tipo de caso. Ahora, ¿quién ha amenazado con meterme preso? El propio señor Maduro lleva ya dos meses amenazándome de que me va a meter preso. El señor Jagua, el señor Cabello... ...llevan una intensa campaña de decir que me tienen que meter preso. Son ellos los que lo están diciendo. Cuando son ellos, y lo digo con toda responsabilidad... ...cuando son ellos los que tienen que estar investigados. Y no tengo duda que son ellos los que tarde o temprano terminarán presos... ...por corruptos, por mafiosos. Terminarán donde tienen que estar. Y mientras tanto estaremos nosotros avanzando por el camino de la verdad. En esos tres meses se han recibido dos imputaciones a usted. Son justo los dos casos por los cuales fue inhabilitado políticamente. Y ahora es cuando se empieza con un proceso judicial. Ante eso, ¿qué respuesta? Ciertamente, lo que me pregunta... Estos son los mismos dos casos por los que ya me inhabilitaron. Yo hoy debería estarle hablando a los caraqueños como alcalde metropolitano de Caracas. Porque en el año 2008 yo tenía el 70% del apoyo popular para ganar la alcaldía metropolitana. Y buscaron cobardemente sacarme de la contienda electoral con una inhabilitación. Inventando dos casos. El caso este del pago de los bomberos, los maestros. Y otro caso por el cual me imputaron nuevamente hace apenas mes y medio. Nosotros estamos claros de que esto es persecución política. Estamos claros de que aquí lo que hay es un caso político. Y un caso que lo que busca es sacarnos a nosotros del camino de la lucha. Me habrán inhabilitado, me habrán imputado, me seguirán imputando, me seguirán citando. Pero ni a mí, ni a ninguno de los que estamos en la unidad, ni a ninguno de los que estamos por el camino de la verdad. Nos van a sacar de la lucha por sacar a este gobierno por un camino democrático, pacífico y electoral. Pero para allá vamos. Y le digo a los venezolanos que tengamos la convicción de que este gobierno más temprano que tarde será sustituido. Porque moralmente, políticamente y legalmente este es un gobierno que no merece estar gobernando al pueblo venezolano. Y que nosotros seguiremos caminando el camino de las mayorías. Hoy contamos con el respaldo de la mayoría de los venezolanos. Hoy contamos con el respaldo de un pueblo que quiere cambio. Y nos toca a nosotros seguir conduciendo para lograr que ese cambio se materialice. Y así lo vamos a hacer. Muchas gracias. Entonces era la palabra de Leopoldo López justo antes de entrar a la Fiscalía 57 Nacional. A donde acude el día de hoy en calidad de imputado por su gestión.